Una balacera en Pocosí terminó con un hombre fallecido y tres personas heridas, entre ellas un menor de edad. Vamos a enlazar nuevamente con nuestra compañera, la periodista Mari Cruz Brenes, para que nos informe. Adelante Mari Cruz, un gusto saludarla de nuevo. Igualmente Paula, usted y nuestros amigos televidentes, es que como usted bien lo informaba, dos oficiales heridos, un menor de edad herido y una persona fallecida. ¿A qué se debe esto? Bueno, resulta que los oficiales de Fuerza Pública estaban buscando a una persona que participó en un homicidio el primero de enero y al identificarla llegaron al Parque de la Rita en Pocosí, donde hubo un momento donde ellos se acercaron a la persona. Esta persona sacó su arma, le disparó a dos de los oficiales dejándolos heridos de gravedad, quienes actualmente están estables en un hospital capitalino. Debido a esta situación, queda un menor herido y la persona que andaban buscando fallece. Vamos a ver la siguiente información para poder ampliarla. Los enfrentamientos entre policías y delincuentes son cada vez más frecuentes. Una muestra de ellos se ejecutó este domingo en Anita Grande de Pocosí, cuando dos oficiales de la unidad de intervención policial se enfrentaron contra un nicaragüense identificado por las autoridades judiciales, como Jorvin Jarkín Prado, a quien buscaban por homicidio. Ellos llegaron y se apearon y de una vez acercaron al sujeto, el sujeto llegó y se acercó y él llegó y sacó el arma y detonó y los policías, cuando el men detonó, los policías llegaron y detonaron de una vez y dijeron pa, 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 pa. De acuerdo con fuentes allegadas al caso, uno de los policías de apellido Zamora recibió una bala en la sien izquierda y el otro de apellido Maciz en la cabeza, brazo y pierna izquierda. Pese a esto, se reportan estables en un hospital capitalino. En el lugar había gran cantidad de menores, siendo así que uno de ellos salió herido. Efectivamente llegó el suceso, lo habían auxiliado en una casa, tenía los disparos. De acuerdo con doña Reina, los oficiales le dispararon de forma intencional a su hijo, quien acostumbraba a jugar naipes en este parque. A él lo dispararon, lo dispararon de frente, no lo dispararon en el suceso. Él corrió, lo balearon en la mano y lo balearon en la ingle y en el pene. A él lo balearon y efectivamente no le tocó ni un órgano, gracias a Dios, no le tocó ni un órgano, pero sí le fracturaron la mano y la ingle que estaba aliado, pero sí está estable, se puede decir que está bien. Este joven de 14 años contó que él salió corriendo del sitio debido al susto que tenía. Entonces yo salí corriendo, pero un policía que estaba del frente mío me impactó en la mano y en la pierna. Este jovencito aún no entiende por qué los oficiales le dispararon. Yo no entiendo por qué, porque yo lo único que hice fue salir corriendo para que no me pegaran, pero igual me pegaron. Yo siempre voy a jugar con ellos cartas, pero el muchacho nunca lo había visto. Debido a esta situación, la comunidad de Anita Grande está sumamente consternada y solicitan más vigilancia, pues están llegando personas ajenas a la zona. Pero es algo tremendo, algo tremendo, que gracias a Dios que estábamos adentro y hacía poco había pasado el café, que estaba toda la familia aquí. Porque me ha llegado gente de la zona sur a pasear. Quizás que hubiera pasado, ¿verdad? Peligroso, muy peligroso. Preocupado, ojalá haya algo por esa comunidad que se preocupe. Esa es una lesión. Y la policía venga más seguido. No, 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 no podemos estar tranquilos. La madre del menor reveló que colocará la denuncia correspondiente en contra de los oficiales, pues su hijo, a pesar de estar estable en casa, tiene los orificios de las balas que ingresaron y salieron de su cuerpo sumamente abiertas. Y es que en este sector de Anita Grande, justamente en este parque, llega gran cantidad de menores de edad a jugar, porque como se podía observar, bueno, está el play, hay subibajas, hay como lo que decimos popularmente, verá pollitos para sentarnos. Entonces, este muchacho de 14 años, todos los días llegaba a jugar naipes con un grupo de amigos. Y él nos contaba detrás de cámaras que ese día, justamente el día que se dio el incidente, este muchacho, el que falleció, estaba ahí y que él no vio mal jugar con él. Nunca se dieron cuenta que tenía un revólver, nunca se dieron cuenta que tenía el arma de fuego, hasta en el momento que llegaron los oficiales y lamentablemente se dio la situación. Y es que también como contaba su mamá y contaba a él, ellos lo que dicen o lo que relatan es que los oficiales arremetieron contra él. No fue algo como fuego cruzado que era la información que estaba trascendiendo, sino que fue directamente hacia él. Lo que no saben y lo que no entienden es si fue que lo involucraron o qué fue lo que pensaron, digamos, los oficiales en ese momento para dispararle directamente a esta persona, a este menor de edad. Y como toda madre, ¿verdad?, ella lo que va a hacer es colocar la denuncia ante los oficiales que dispararon contra su hijo. Maricruz, qué caso tan complicado y sobre todo qué delicado al verse involucrado a un menor de edad, esas heridas, esos disparos en las zonas específicas donde nos menciona la mamá, pues tremendo susto también. Y bueno, habrá que ver qué se desprende de las investigaciones, pero podría ser efectivamente que los estuvieran involucrando al estar en el tiempo y momentos incorrectos con algún acto delictivo o alguna organización delictiva que se encontrara en ese momento en la zona, como usted bien apuntaba, Maricruz. Así es, Paula. Y es que también, bueno, se tiene que tomar en cuenta, ¿verdad?, esto que yo les contaba, que hay gran cantidad de menores de edad. Los testigos nos contaban que en ese momento justamente había varios niños jugando en la zona, lo que es sumamente peligroso que alguna de estas balas, de verdad, alguno terminara como víctima colateral del incidente. Paula, y es que hasta aquí tenemos la información, usted tiene más en el estudio. Correcto, Maricruz. Muchas gracias por este amplio reporte. Vamos a mantenernos muy pendientes. Maricruz. Así es, Paula. Un saludo a ustedes y a nuestros amigos televidentes. Continuamos con más. Gracias.